Hola, nuevamente Irene Gutiérrez con la cara amable del coronavirus. Y como ya estamos prácticamente al final del mes de agosto y lamentablemente del verano, esta será nuestra última entrega de Turismo Encantado. Hoy les traigo, como les había comentado en el programa anterior, el caso de las caras de Belmes, que hay 45 años después de este suceso, sigue siendo un lugar de visita por quienes nos gusta este tipo de turismo. El 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo de la provincia de Jaez, llamado Belmes de la Moraleda, se dio comienzo a uno de los misterios más longevos de la historia reciente de España. El fenómeno de la cara de Belmes ha sido protagonizado por María Gómez Cámara y unas caras que aparecen y desaparecen en el suelo de su cocina. Esto ha sido objeto de estudios y ha dado lugar a numerosas opiniones de parapsicólogos, sociólogos. Esto ha dado, incluso a nivel mundial, mucho estudio. Han venido personas a ver si es verdad, si es mentira, y se llegó a dos conclusiones que ya se las voy a comentar. Independientemente de lo atractivo que ha podido resultar este fenómeno, pues programas de televisión, de radio y algunos en internet han dado premisas válidas sobre este caso. Una mañana, María se encontraba cocinando cuando notó algo extraño en el suelo de su cocina y vio que se formaba como una cara de la humedad, que había una humedad en el suelo y se formaba una cara. Llamó a sus vecinas para que vinieran a ver esa cara que estaba allí formada en el suelo con la humedad y bueno, para que no fuera ella sola la que estaba viendo esto. Pues bueno, se limpió y algunos días después volvió a aparecer la humedad con el mismo rostro. Su hijo, digamos para evitar el revuelo y todo lo que eso estaba ocasionando dentro de la casa, decidió romper ese suelo, quitar la cara y rellenarlo nuevamente con cemento. Lo curioso es que este rostro volvió a salir días después. Y días después vino un albañil a hacer bien el trabajo, a determinar si había alguna humedad, a repararla para que esto no volviera a suceder. El caso es que después de abrir dos veces este piso, este suelo de la cocina, siguió apareciendo esta humedad con estas caras y no solo allí, sino en diferentes partes de la casa. Algunos rostros eran un poco maléficos, un poco terribles, en cambio otros mostraban una cara más amable. Esta noticia corrió por todo el país y las caras de verme se convirtió en un sitio obligado, de parada, cuando uno está haciendo turismo cercano a Jaén para visitar esta casa. Lo que sí es cierto es que mucha gente pensaba que era un fenómeno paranormal y otros decían que era un fraude. Hubo una razón que decía que certificaba lo paranormal, es que haciendo excavaciones dos metros y medio, tres metros, hacia el suelo, hacia lo profundo de la cocina, decían que había un cementerio árabe del siglo XVII y bueno, que había allí restos humanos. Sin embargo, también hubo alguien que demostró que era un fraude, pues con ciertos materiales hizo, pintó las mismas caras y con el mismo efecto en otro sitio. Entonces, la duda siempre está si esto es un fenómeno parapsicológico o es un fraude. Y pienso que por esta misma duda y por este mismo debate se convierte este pueblo en verme y esta casa en verme en un lugar de visita obligada cuando queremos hacer turismo encantado. Pero de los que les he mencionado, estos son, digamos, los más resaltantes, con unas historias bastante conocidas. Sin embargo, hay muchos más sitios en España, como por ejemplo el Hospital de Torrax en Barcelona, Cataluña, la Facultad de Derecho en Córdoba, el Preventorio de Aguas de Buzot en Alicante. Todos estos sitios que vale la pena, primero investigar la leyenda misteriosa que existe en torno a ellos y luego realizar la visita, hacer una ruta de turismo encantado. Como ya les comenté al principio, lamentablemente estamos al final de verano y ya en septiembre nos obliga a buscar temas un poco más profundos con respecto a esta nueva realidad que lamentablemente ha venido para quedarse un tiempo muy largo y a la cual nos tendremos que ir adaptando. A partir entonces del domingo que viene les traeré tips, curiosidades y cómo enfrentar esta nueva realidad, sobre todo ahora que también estamos ante el inicio de las clases escolares. Ya saben, si te gusta este programa, simplemente tienes que darle clic a la campanita que está aquí abajo, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y más televisión, en Instagram y más información también en Facebook. Y no te olvides de leer nuestro periódico digital con la información y la actualidad de la comarca y de la provincia. Esta fue Irene Gutiérrez con la cara amable de esta nueva realidad que nos rodea.